No entiendo como la soportan Eh, señorita, hola, hola Ya veo como estaba acá Acá abajo, abajo La vampira le, lo remato Por qué andas por esta zona que tiene por acá acá busca ¿qué dice? busca un objeto de espada de la reina fray dentro del salón derecho está ahí tomado no precisa de caballo una espada para la reina ahí ahí que hay que ir es un nido de araña mira no hay los cosos no no es un nido de araña señorita va a tener que usar mucho cargue el abro el arco y la espada de fuego primero entré con un arco es un nido de araña te da cuidado señorita hay más araña es un nido de araña no hay que ir pero si quieres entrar no hay los... esto es coso de huevos de araña sobre eso a ver si me viste vaya poco a poco de acosa de acosa las araña no me gusta tengo un mal presentimiento allá hay verdad va, atrapó un alma de araña me gusta me gusta las almas de araña cambia de arco ojo viene por usted una va, viene es un ejército ojo está envenenando estaba marcho tallero 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 tengo que entrar la espada para el arregl ah, ya no me gusta esto hay más araña allá tal esto está voy a caer una hay más allá hay otra allá abajo hay dos va lleno una creo que irita ahí ahí hay a ver hay más si está lleno está lleno mira 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 aramnofobia le gusta atraer este tumulo porque es horrible hay más son arañas chicas son arañas chicas ah jajajajaja qué asumí qué increíble dios vueltas esquinas te iban a terribliada garaje Vida, 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 vida Vida, vida, vida Se fue, se fue, si Oh, c'est salvo Tuya Fue ¿Es más? Oh, está lleno, está minado Mira, 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 son dinosaurios Toma Es enorme aquello Es enorme Me Está fueso Ahí hay Ahí está la espada Hay una espada Hay una espada ahí Esa, es Esa espada Vale tres pesos esa espada No Está bueno, no sé Ojo puede haber más Esa es Esa es No me gusta si No 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 No, está muerta Vamos, vamos Se viste Vuelta a este típulo esta noche Es horrible, ese típulo señorita Arrr Horrible Tiene otra misión, por acá cerca Ya está Acá tiene que Entregale el objeto de la espada Ahí tiene que ir hasta ventalia Tiene que hacer que más por aquí, que tiene acá, prepara la trampa ahí, piscina divertida, legenda prohibida, culta raíces, polémocestim, persecución. Encuentra a Florencio, acá. Tenemos otra misión ahí. Ahora con el G.H.A.R. Mata al líder de las ruinas de junto a ti. Vamos, vamos. La mandás pura. Ya derrotamos a la marqueta. Ya derrotamos a la marqueta. Son todos forajidos y están a cuartelado. Está ahí. Sí está ahí. ¿De dónde sales tú? Ya está. En cofre. Sí, ahorita estamos en todas las pisiones pequeñas. Fíjese. Fíjese. Si hay otra. Va cerca. Ve a Farc. Ve a ver. Se ve alguna transmisión por acá. Tiene que ir acá. Vamos. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Ay no. Hay enemigos. Acá. Ah sí. Ah sí, ahí. Ah é. Ah. Uno. 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 Tiene que ver that. Ah. Ay. fol大 Sele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! y y le 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 tu y yo tu y yo No, 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 no. Ah, vaya. El herrero ofrece una recompensa a cambio de un perro que vio en el camino. Esperaba que lo hubieras visto. Supongo que estará en la atalaya. No te metas en líos mientras sigas aquí. Ah, no. Mirá que te aservió. Oh, Dios. Mirá que te aservió del... Del alma. Precisamos alma para desbloquear este... Ah, sí, mirá. Tengo que desbloquear este grito, sí, grito, este. Ese no entero, sí, ese. Bueno. Vale con él, ahí. Vale. Vale. Bueno, es que se levanta tarde ¿Cómo te crees? Creo que hoy tienes alguna enfermedad Para que se levanta lo que es el rey Mira, mira, mira ¿Sí? Me alegro de ver... ¿Eres tú? Sí, bueno Ahora comprobaremos si todo lo que se cuenta de ti es cierto Hay un grupo de bandidos en mi fuerte con los que... Puedo haber tenido algunos tratos discretos Al principio me pagaban una tajada interesante Pero es hora de hacer limpieza Ve y encárgate de ello Bien Tiene que matar un grupo de... Ejecuta a todos y cada uno de los bandidos Que no quede ni uno vivo Bueno Acerca el sol Después de dar un terreno para que hagas una casa A ver, ¿dónde es? A ver Acá Es mejor ir acá Es mejor ir acá Los bandidos que han presionado Por acá Derecho, para abajo Derecho Es su caballo, señorita Espera 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 Tenemos al caballo este Del más allá El caballo del más allá Ahí va Ahí va Ahí va Ojo Está lleno de... Ojo Está lleno de bandidos Este caballo igual, señorita Ya está muerto Que lo van a matar De vuelta Ojo Ojo Ah, no, señorita El fuego Ah, no, señorita La salvación Ah, el fuego Hay más bandidos Son todos vampiros Estos Los bandidos están allá Más adelante Estos son vampiros Más adelante Ojo Estos son Ya está. Lo va a día estar más adelante. Más adelante. Más adelante. Ah, es una... es una... Una mina. ¡Ojo! Capturó el alma, el lobo. Primero capturó el alma, ahora el lobo. Está ahí. Está ahí. Está ahí. No, no. 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 No bajes la guardia. Esto es una trampa. Ahí. 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 ¿No ves? Jejeje. Ahí. Ahí tenemos a alguien montando guardia. Ahí. 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 Hubo coge el puente. le hagan piedras son efectivas esta frecuencia hay un cofre y 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 es un aspecto espero que no me contar y 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 la una de la tarde ahí te veo débil no deberías estar guardando cama en casa me alegre eso les enseñará a dejar de pagarme toma te mereces una recompensa por tus servicios sabes que me caes bien no temes ensuciarte las manos por la presente te concedo autorización para comprar propiedades en la comarca de falcrib si te interesa habla con mi administrador en mi corte hay sitio para un nuevo team es principalmente un título honorario pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles sin sin embargo solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca ayuda a mi gente y te nombraré y pues en marcha ven a verme en alguna otra ocasión podría necesitar tu ayuda señorita voy a comprar un terreno se lo compra Aish soy la mina a veces no hay ninguna casa disponible pero podría venderte un buen terreno sobre el que edificar tu propio hogar no lo lamentarás aquí tienes el título de tu nueva morada sigue el camino que sale de falcrib hacia el este y tuerce al norte en la encrucijada después gira a la izquierda al pasar por guardapineda que la sabiduría ilumine siempre tu camino muy bien señorita hicimos unas cuantas cosas señorita por lo menos para hacer un video largo señorita la dejo por aca hicimos unas cuantas cosas asi pa 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 puede dar en cortita la la dejo aca con su amiga aca